Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V, les bienvenidos a un nuevo parkour suino único, sé que últimamente estoy dentro de... Sé que últimamente estoy trayendo, Dani Rep, trayendo, 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 trayendo muchos parkour, chicos, no sé qué me pasa hoy, estoy un poco vocalmente anulado, mentalmente y vocalmente, o sea, no sé por qué, pero bueno. En fin, en este parkour hay tubos raros, hay cosas muy espeluznantemente increíbles y no entiendo por qué este coche en el año 2018 sigue llevando una antena en el techo, la verdad, pero bueno, tampoco es algo muy relevante, ¿no? En fin, chicos, vamos a ver si conseguimos ganar, así que let's go, somos muchita peña, pero muchita, cuidado no vais a que os caigáis todos, no sé por qué, pero sabía 100% que me iba a caer, o sea, es que lo sabía, es que era algo obvio, evidente y para toda la familia. Mira, 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 cuidado amigos, se me cae la babita, señor, de verdad, como me caigo una vez más voy a enchampar el mando contra la tele. Vale, vale, es mi momento, es mi momento, es mi momento, es mi momento, a la mierda, a la mierda a todos, no, 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 por favor, vale, 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 soy el último superviviente. ¿Yo qué me pasa hoy? ¿Que se me cae la baba? No sé, chicos, no sé qué me pasa, vale, me pongo segundo porque este es el que va primero, vale, 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 vale. Vale, la cosa es no solamente pillarle, sino tirarlo, tío, sería la clave, ¿sabes? Sería la maldita clave, tío. ¡Ahí está el bicho! Vale, chicos, me pongo primero, jope, vale, 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 me pongo primero y con bastante lejanía, me gusta eso, me gusta eso, venga, va. Es que vengo de jugar una carrera, ¿vale?, que me han ganado en el último momento, me han remontado ahí, justamente, y va, llevaba toda la carrera primero, bueno, casi toda, y en el último momento me han saltado por arriba y me han ganado. Y la verdad es que vengo un poco cabreado y quiero ganar esta carrera, sí o sí, ¿sabes? Así que eso. Uy, señor, uy, señor, uy, señor. No, de verdad, estas cosas a mí, sinceramente, me estresan bastante porque, claro, es algo que no entiendo nunca más porque, claro, a ver, ¿cómo es algo tan fácil puedo fallar? Pues no lo entiendo, la verdad, porque esto realmente es fácil, o sea, el tema este de los neumáticos. Pero, ¿por qué cuando llego ahí arriba la rampa esa que es algo ya facilísimo? ¿Por qué? ¿Por qué fallo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Danny Red? ¿Por qué? Amigo mío, no lo entiendo, de verdad. Ese es mi niño, ese es mi niño, ¡ostra! ¡Eh, eh! No, 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 no te caigas. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Ojo, pero es que es complicado, ¿eh? Es que esto está más estrecho que yo que sé, tío, que una mierda gorda. Vale, ahí está el bicho, ahí está el bicho, vale. Le metemos cañita, hay que saltar esto, ahí está, hacemos un poco el pino, frenamos, eso es. Bien controlada, Danny Red. Bien controlada, brother. Nos metemos ahora por aquí. Con cuidado, tío, que ya sabéis que esto es muy estrecho y, sinceramente, es un poco complicado. Vale, bien, estamos aguantando bien. Dos puntos de 13, o sea, la carrera es muy larga. Es que como me caiga aquí, tengo que empezar otra vez desde detrás de los dos chubitos esos de neumático, pues eso. O sea, jope, no me lo puedo creer, ¿eh? Uf, como me llegó a volcar y me llegó a caer rodando. Y, literalmente, habría cogido un martillo y habría destrozado mi cabeza y la Playstation al mismo tiempo. ¡Ay, señor! Vale, la voy a derrapar aquí, no me la voy a jugar. Ahí está. Ay, mira, el cocheche que derrapa más rápido que yo que sé. Y yo, ¿cuántas veces voy a tener que hacer el mismo movimiento para conseguir un punto de control? La madre que me parió, tío. ¿Estáis viéndola de veces? Jope, es que hay que hacerlo todo perfecto. O si no, es que no gana, ¿sabes? Vamos. El bicho, el bicho, el bicho, el bicho. Vale, tenemos el punto. Menos mal, tío. Media hora aquí. ¿Esto qué es? ¡Hala! El remolinillo ya me van a hecho. Vamos, ahí está. Vale. Jope. Ostras, me tengo que subir. Bueno, bueno. Encima hay ahí como una especie de gas echando algo. Ojo, el salto es perfecto, ¿eh? ¡Uh! Madre mía, qué bueno. ¡Qué bueno, papurri! Además, el parkour va como a juego con mi moto. No, no, no. Si os fijáis, va todo a juego con mi moto, ¿eh? O sea, es bastante brutality. ¡Vamos! Ese es. Ostras, más, tío. En serio, hay que hacerlo de seguido todas, ¿eh? Complicado esto, pero... Complicado, complicado porque hay que hacerlo todo de seguido, chicos. O sea, esto ya os digo yo que no es algo que digas tú... ¡Ah! Me lo paso con el dedo del pie. ¿Y quién eres tú, tío? Pablo Reb. ¿Quién eres, tío? ¿Quién eres? De verdad, ¿cómo puede ser tan bueno? ¿Cómo puede ser tan buena esta persona? ¡Vamos! Pero, pero... Bro, 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 bro. Dale candelita, brother. O sea, cuando estés ahí arriba... Acelera y así no te caes, ¿sabes, brother? Ahí está el bicho. Ahí está el bicho. Mira, mira. De seguido, de seguido, de seguido. Ahí está el bicho. Madre mía. ¡Épico! Vaya macho donte que soy. Bueno, como me caiga aquí, sinceramente, me pondría a llorar. Como me caiga aquí, me pondría a llorar. Repito. Como me caiga aquí, me pondría a llorar. Repito. Ahora, lo que voy a hacer es coger mucha carrerilla. Ahí está. Ahí está. Es que al final... La carrerilla lo es todo. Ah, que hay que hacerlo otra vez más. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío, este juego. Me encanta este juego. Me encanta este juego. Hay que hacer esta mierda tres veces seguidas y es súper difícil. Chicos, aquí se me ha quedado pillado todo el mundo que llega aquí. Todo el mundo que llega aquí va a carrer, todos los suscriptores se me van a quedar pillados aquí. Ya os lo digo. O sea, esto es imposible. El problema es que hay que hacerlo todo de seguido. Porque si no lo haces de seguido, no tienes la potencia suficiente. Como para pasártelo, ¿sabes? ¿Entendéis? O sea, tú llegas aquí y hay que hacerlo de seguido. Porque si no, no llegas. Ni aún así llegas. Jope, jope, pues sí que es difícil, tío. Es que a ver, a ver. El salto no es que sea muy difícil porque simplemente lo calculas y ya está. Y subes arriba de la barrilla esa, ¿sabes? Pero el problema está en la potencia que se necesita para realizar el salto, ¿sabes? Que eso es lo que me raya realmente y me está rayando bastante. O sea, literalmente me está rayando a unos niveles estratosféricos, tío. La madre que me trajo a mí al mundazo, tío. ¿Vamos? Vale. ¿Vamos? ¿Vale? ¿Vamos? ¿Vale? Dime que sí, por Dios. ¿Qué está pasando, tío? ¿Alguien me puede explicar por qué no consigo llegar al segundo nunca ahora, tío? ¿Alguien me lo puede... Explain, please. Porque sinceramente no lo estoy comprendiendo. Ah, muy bien. De repente aquí vuelo como un pájaro. Me parece fantástico. Me parece súper genial, tío. Ah, a lo mejor lo que tengo que hacer es acelerar desde aquí arriba, claro. Acelero desde aquí arriba. Hago el caballito. Y llego perfectamente, claro. ¡Claro, Danny Reb! Es que eres muy tonto, hijo. De verdad, no piensas las cosas. A ver, vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Este pitorrey yo me puedo chocar con él. Claro que te puedes chocar, Danny. Hijo, eres tonto. Vale, pues lo que voy a hacer es enfocarme desde aquí arriba, ¿sabes? Ahí está. Como no llegue, me rayo. ¡Uf! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Pues ya estaría, ¿eh? Pues ya estaría, chicos. Menos mal, tío. Sinceramente me pensaba que me iba a quedar ahí ya toda la carrera pillado. O sea, os lo prometo. Prometido por Winnie the Pooh. Vamos, 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 vamos. Ahí está, ahí está. Máxima concentración, chicos. Ya sabéis. Máxima concentración en el dedo. ¡En el dedito! Vamos, vamos, vamos. Vale. Hace falta mucha concentración para eso, ¿vale? O sea, para ir a esta velocidad. Y no caerse, realmente. Hace falta estar un poco en silencio. Lo que pasa es que, bueno, hablo así un poco con unas cuantas muletillas y ya está, ¿sabes? Ay, Dios mío. Y así no tengo que pensar. Estoy ahora mismo totalmente inotizado. Lo sé, tengo que tener una cara de burro con fatiga. Que flipas. Pero es que estoy muy concentrado ahora mismo. Vale. Ah, muy bien. Que ahora aquí... Ahora una vez que llegas aquí no es en plan, bien, enhorabuena, te lo has pasado. No, o sea, aquí hay que... ¿Qué cojones he hecho, tío? ¿Qué broma es esta, tío? Vale, bien. Bien, bien, bien. Maldita carrera de los huevos, ¿eh? O sea, súper difícil, tío. La madre que me trajo a mí al mundo. Pero bueno, lo estamos haciendo bien. ¿Qué es lo importante? Ahí está. Ah, cari... Ah, ah. Hay que saltar doblado. O sea, va a parar cheto, ¿sabes? En plan, hay que hacer así. Y hay que entrar así. Ah, pero algo, algo, algo. Es fácil. Pero ojo, ¿eh? Jope, hay que pillar potencia, ¿eh? Si no, no te lo pasa. A ver. Ostras, hay que hacer un salto bastante bueno, ¿eh? Va a pasarte el otro día, ¿en serio? A ver. Nah. Ostras, qué complicado, ¿eh? Claro, tienes que entrar así como... Como en corbaíllo un poco, ¿sabes? Y como pilles mucha potencia, te vas a la mierda, así de claro. A ver, hermano. Ay, señor de los señores, ¿eh? No sé cómo pasarme esto, sinceramente. Es la primera vez, literal... ¿Qué hago esto? Vale, perfecto. Ah, muy bien, que me puedo dejar la calva ahí. Qué guapo. Me encanta este juego. Que me puedo dejar la calva ahí en el suelo. Qué guay, tío. Ahora sí. Tampoco hace falta pasar en plan... Totalmente doblado, pero bueno. Por el respeto habría que hacerlo, tío. Esto es complicado, ¿eh? A ver. ¡Olé! Madre mía. ¡No! ¿Ahí tiene que doblarme para el otro lado? No, me tengo que doblar según... Claro, claro, claro. Espérate. Es que es complicado la mierda, ¿eh? El truño este es complicado, tío. A ver. No, muy rápido, tío. Tío, qué difícil, macho. A ver. ¿Vuela? Vale, me vale, me vale. ¿Vuela? No, no. Por mucho que vuele ya ahí. Es que tan lento no puedo ir, tío. Si voy lento, pues me como mierda, así de claro. ¡Jope, tío! Oye, si voy rápido, pero voy en plan mirando... No, a ver. No, no, no. No me echéis cuenta, no me echéis cuenta. ¡Jope, tío! Pues se me está complicando esta zona, ¿eh? Pero bueno, estoy tranquilo porque sé que la peña se va a quedar pillado en las zonas anteriores que son mucho más difíciles que estas, ¿sabes? Bueno, un poquito más. Ese es mi niño. La madre que me ha parido. Qué buena, tío. Qué buena, macho. Vale. Esto no es fácil, ¿eh? Te digo yo que esto... No es algo fácil. Vale. Buenísimo, buenísimo. ¡He trabajado, Julio! Vale. Nos vamos volando de aquí, ¿eh? Sí. Nos vamos volando y hay que hacer un tiro. Ostras, espérate, espérate. Espérate que subir ahí arriba no es fácil, ¿eh? No, no es nada fácil, de hecho. Ah, sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo. Ostras, ostras, que lo consigo. No me lo puedo creer, madre mía. Pero estaba ya reapare... Había un momento que he intentado reaparecer, digo, ya está, no me lo puedo pasar. Pero, madre mía. Casi me lo paso allí. ¿De aquí arriba se me abre el paracaídas? Vale, menos mal, tío. Digo, como se me abre aquí el paracaídas, ya tenemos un problema. Mira qué guay queda eso, tío. Parece una atracción de feria. ¿A que sí? Todas las señales ahí. Mola, tío. Vale, no hay puntos de 13, ¿eh? Móntate, 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 móntate. Ah, ya tengo que ir. Claro que no puedo trepar. Puedo trepar cuando vienen para abajo, claro. Si vienen para arriba... O sea, si van para arriba no puedo trepar porque si trepo me caigo en el mismo sitio, ¿entendéis? Es fantástico, tío, las leyes físicas de este juego. ¡Vamos! ¡Sube, sube! ¡La última! ¡No! ¡No! Madre mía, vaya grito de cabra montesa. ¡Vamos! Lo tenemos, menos mal. ¡Frenda, frena, frena! ¡Vámonos! Vale. Bien, chicos, bien. ¡Hop! ¡Vale! ¡Hop! ¡Vale! ¡Hop! ¡Vale! ¡Hop! Vale, chicos, bien. ¡Uh! Se viene el tubo maléfico, hermanos. ¡Hmmm! 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 Oye, no me puedo poner otra ropa, tío. En plan, mi ropa para las carreras. Es que... Ah, no, no puedo, no puedo ni siquiera entrar en el modo de interacción. Es que me gustaría jugar con mi ropa de siempre, ¿sabes? No sé por qué se me pone el mono este. ¡Mierda! A la posibilidad de que lo voy a mirar a ver cómo me cambio el mono. Ahora que ya le tengo cariño al mono este azulillo, ¿sabes? Porque me mola, pero yo qué sé. Vale, chicos. ¡Va, va, 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 va! Ahí estamos. Esto está al terminar, creo yo, ya, ¿no? ¿O no? No lo sé. Ahora lo vamos a ver. Espérate que pille el punto este. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Madre mía! El tubo este más raro que todo. ¿Dónde tengo que entrar, tío? Ah, vale, aquí abajo, ¿no? Espérate, no lo veo muy bien. ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, vale, que el punto está aquí abajo! Vale, vale, vale. Vale, chicos, 12 puntos de 3. Esto está eso ya, ¿eh? Esto está hecho... ¡Vale! Nos damos la vuelta. Ahí que voy. Nos dejamos caer un poco más. Ahora sí que sí nos dejamos caer. Y creo que pillo el punto de una. Ahí está. Me he pillado de más 100%. O sea, y quien diga lo contrario, está mi cuerpo ahí en el suelo reventado. ¡Uh, me tengo que meter por aquí! ¡Ostras, hermano! ¡Ostras, hermano! La madre que me trajo a mí al mundo. Pero es por aquí, tío. No, no, si aquí está el agua. Ah, a lo mejor tengo que ir nadando. Tengo que ir nadando, tío. No creo, no. ¿De dónde está el punto? Es que no sé dónde está el punto del problema, ¿sabes? A ver. Voy a intentar... Dejarme caer por aquí, ¿sabes? En plan, volar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ustras, qué guay, tío! No, pero me muero. ¿Sabes? Ese es el problema, tío, que me muero. Pero yo creo que por aquí no es... Porque ahí lo que hay es agua. O sea, yo creo que... Habrá que... Venir a lo mejor... No, tío. Bueno. A ver, voy a abrir aquí... Es que si voy a abrir para que se me va a romper. Ahí está, es que soy tonto. Quiero ver dónde está la meta, simplemente, ¿sabes? Es mi única ilusión ahora mismo, tío. Saber dónde está la metilla, tío. Porque es que... Ah, es que yo creo que no hay que entrar por el tubo, te lo digo en serio. A ver, yo creo que si está ahí es por algo. También te lo digo, ¿eh? Pero no creo que haga falta, en plan... Yo creo que me puedo venir por aquí, ¿no? Girar por aquí. En efecto, la meta está ahí abajo. A ver, que puedo ir en plan... Por el tubo, pues sí. Pero también puedo hacer así. Puedo hacer así. Ah, claro. Pues sí, a ver, que ir por el tubo e ir por debajo del agua, ¿eh? Pero bueno. Yo me lo paso así. Que soy más feliz. Tío, ¿hablo intentado por el tubo? ¿Hablo intentado por el tubo? Ah, vamos a intentar hacerlo legal. A ver si consigo. Voy a tener por el tubo, porque... Voy ganando de paliza, no creo que me pille nadie. ¡Hala! ¡No! No puede ser. Se me cae el huevo al suelo, tío. Vaya locura, tío. Vaya salto. ¿No sabía que se podía activar el salto hoy desde la natación? Madre mía, ha sido brutal el día. ¡Ja! Creo que nadie se esperaba eso. Pues nada, chicos. Esto ha sido todo. Victoria, ¿no os veis? Otro parkourcito más ganado para la saca. Me lo he hecho en la boletilla y ya está. Bueno, nada, chicos. Esto ha sido todo. Dejad muchos likes si me ha molado. La verdad es que el parkour está muy guay. Seguidme por todas las redes que las tenéis por aquí abajo en la descripción. Instagram, Twitter, Facebook. También os podéis suscribir al canal. Muy importante. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Y chicos, nos vemos en el próximo. Mando un beso. Recordad, Dani Repshot, mi tienda oficial de ropa, abajo en la descripción. Así que nada, un besito. Y adiós, adiós. Tududú, tududú.